Más sobre este tema, desde la provincia de Buenos Aires, intendente del Conurbano bonaerense le reclamaron a Macri que cumpla con este plan. En el marco de los reclamos del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y los intendentes del Conurbano, para que el gobierno porteño se haga cargo de lo que le corresponde respecto del incumplimiento del plan de basura cero y pague un mayor canon por la disposición al final de los residuos, los jefes comunales de Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y Esteban Echeverría se reunieron para buscar alternativas con la creación de plantas de separación de la basura, con fuertes críticas a la actitud y a los incumplimientos por parte de Mauricio Macri. Yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades y bueno, en ese hacernos cargo de nuestras responsabilidades tenemos que buscar soluciones y ver cómo afrontamos un tema tan complejo. La ciudad de Buenos Aires tiene que ver cómo empieza a resolver sus temas estructurales y particularmente este que es sumamente grave. Yo creo que el gobierno de la ciudad tiene que rever seriamente que está pasando con la producción de residuos que no atacan con técnicas modernas que hay como para que disminuya. Nosotros nos encargamos realmente de esto. Nos hemos juntado casualmente hoy tres intendentes para definir una planta de tratamiento común, 2.000 toneladas cada una de estas plantas. Así que me parece que hay que hacer gestos, hay que dejar de hablar tanto y echarle la culpa a los demás. El óvido va a decir que cada cosa es asfixiarlo porque significa tomar por las astas cada uno de los temas y nosotros como intendentes lo hemos tomado. El RCU, el tratamiento de los residuos, es nuestro inconveniente, es nuestro problema y nos venimos a hacer cargo los intendentes del Conurbano para trabajar y transformar nuestras ciudades, nuestra provincia y el país.